Música 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 Es el de la multiplicación de los panes? Música Es un rap Hay unas tunas, ¿no? Las tunas, a la caja, así, todo esto de tunas, dos dólares. Tras bambalinas, donde nacen todos los platillos, los ingredientes más exóticos. Frutas, verduras, hierbas, flores, carnes, incluso productos importados de América, como aguacate, piña, mangos y sandías, algunos con precios que superaron el presupuesto nacional. ¿Qué me evitas? Bueno. Estamos con la trufa, trufa negra y trufa blanca. Esta trufa tiene un olor muy suave y tiene un costo de entre 250 y 270 euros el kilo. Esta trufa, la trufa blanca, muy diferente, muy diferente. Un olor un poco más intenso. Esta trufa cuesta 1,200 euros el kilo. 25,000 pesos el kilo esto. Todos los ingredientes estaban listos para ser usados por los competidores de Expogaz 2010. Todo listo, todos listos en el equipo mexicano. El equipo del Instituto Culinario de México, con miras en el triunfo en esta competencia internacional. Estas son... ...ancas de rana. Están muy chicas. Muy padre. ¡Uy! ¡Belísima! ¡Belísima! ¿Higos? ¿Qué están los higos? Higos son baratos. ¿Hambután? ¿Hambután? ¿Hambután es esta, no? Esta es la zona de los productos importados de América. Aquí tenemos el aguacate. ¿El aguacate de dónde dice el que es? ¡Brasil! ¡Chile! 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 Gracias.